Hoy descubrí que conozco a mi marido 20 años más de lo que pensaba. Conciso 23. Conocí a mi marido cuando tenía 39 años y llevamos casados casi una década. Oh, eso pensé. Este fin de semana estábamos limpiando algunas cajas almacenadas por la venta de la casa de mis padres y nos encontramos con unas llenas de toneladas de ropa de cuando trabajaba para Abercrombie, cuando tenía 19 años. Fue extraño porque ayer también me preguntaron sobre eso en línea. De todos modos, se sorprendió y empezó a burlarse de mí porque siempre he expresado desprecio por la tienda y su ropa. Le confesé que solía trabajar allí y le mencioné la ubicación de la tienda y él puso una sonrisa de desconcierto en su rostro. Luego hizo clic y le pregunté, Dios mío, ¿eres ese Noé? Sí, él y yo trabajamos juntos en el mismo Abercrombie cuando tenía 19 años. Recuerdo que pensé que era muy lindo y divertido, pero yo era cerrada y tímida en ese entonces. Cuando nos conocimos en una tienda de comestibles 20 años después, peleando por el último empaque de ron con pasas. No tenía idea y no supe hasta ahora que él y yo solíamos pasar horas y horas juntos, obligándonos a coquetear con chicas adolescentes para que compraran ropa de temporadas anteriores y cara. ¿Alguno de ustedes tiene historias similares de relaciones que parecen casi espeluznantes? Edición No se dio cuenta hasta que le dije que había trabajado allí y nos recordamos al mismo tiempo. Él es muy conservador, como lo son la mayoría de sus amigos. Se avergüenza de cómo nos acostamos tantas veces sin tener ninguna cita real. La gente no puede imaginar que alguna vez hubiera hecho eso. Me gusta bromear diciendo que él no hizo eso. Hasta que me conoció, jajaja. Cuando nos conocimos, yo era muy reservada y menos segura. Él era muy extrovertido y sé que era más aventurero sexualmente. La escuela de medicina lo cambió porque no hacen más que estudiar enfermedades y tienen que ser muy serios todo el tiempo. Mis primeros trabajos requirieron muchos viajes y hablar en público. En cierto modo intercambiamos roles, pero todavía hay una persona muy aventurera y alegre dentro de él que sale cuando está a solas conmigo. Y con los niños en menor medida. Realmente lo animo a que sea menos serio con ellos, pero creo que siente la responsabilidad de dar algún tipo de ejemplo responsable. Sé que envidia la relación que tengo con ellos porque me llama su tercer hijo. Lo siento. Él está en una conferencia y me gusta hablar de él cuando no está aquí. Me pregunto sobre tantas cosas ahora. Como si nos atraíamos o no, cuando nos encontramos en el supermercado 20 años después, porque nos veíamos como amigos y enamorados en lo más profundo de nuestra memoria. Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos gustaría saber qué piensas.